Felicitaciones a todos los beneficiarios de esta segunda etapa del programa Vida Digna que hoy se entrega aquí, en nuestro pueblo, precisamente en el Sporting Club, que es orgullo de todos los cañadenses porque entre todos los hemos recuperado, por ejemplo, para estas cosas, para que entre todos nos permanemos y vengamos a compartir las bondades que tiene, sin lugar a dudas, por ejemplo, este programa del Gobierno Provincial que nos permite estar más cerca de nuestra gente. Como ustedes saben, este es un programa que está destinado a mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses, para levantar una pieza, para instalar un baño, y nos viene de maravilla aquí en Villa Huidobro porque significa que podemos conjugarlo con los múltiples programas municipales que tenemos y que nos permiten estar al lado de la gente. En esta época de tensión, en esta época en la cual se hace difícil llegar a fin de mes, que el Estado Municipal y el Estado Provincial se puedan conjugar junto a todos ustedes para entregar las manos y cumplir el sueño de la vivienda digna, no es poca cosa. Porque son muy buenas las obras de importancia, como el gas que está llegando, como las cloacas, como el agua corriente, pero fundamentalmente hay que estar en estos tiempos al lado de la gente. Como dice nuestro Papa Francisco, no hay que gobernar para el pueblo, hay que gobernar con el pueblo. Y gobernar con el pueblo significa escuchar a la gente, y cuando uno escucha a la gente, nos damos cuenta que estas son las cosas que necesitamos. Para nosotros, el acceso a la vivienda digna es una política de Estado, irrenunciable. No solamente en el discurso, sino en los hechos. Por eso es que ya llevamos 77 viviendas construidas con fondos genuinos municipales y también provinciales. Y para fin de año superaremos las 80 y así seguiremos acordándonos de lo mucho que nos falta. Pero tengan una plena seguridad. No vamos a sacar los pies del plato, vamos a seguir caminando por esta senda para tratar de cumplir a la gente el sueño de tener el techo propio y la vivienda digna. Porque para nosotros, el hogar es la caja de resonancia por excelencia del corazón de la patria y el lugar específico para servirla y engrandecerla. Una patria se hace grande cuando los argentinos tenemos hogares, los cuales discutir los problemas que a diario tenemos. Así se crece y se hace grande una patria, cuando los argentinos tienen un hogar digno. Primero, antes que nada, hay que tener un hogar digno y en ese camino estamos. Por eso yo los felicito a todos porque sé que han invertido correctamente los recursos que el Estado Provincial les ha enviado. Sé que el esfuerzo que hacemos en el Estado Municipal lo valora y lo valoran teniendo la posibilidad de acceder a la vivienda digna. Felicitaciones a todos. Este es el camino que tenemos que seguir transitando todos juntos. Esos 4 millones de pesos que hemos recibido en concepto de vida digna porque son 151 los que se han entregado. Esos 4 millones de pesos quedan aquí en nuestra economía regional, en nuestra economía local, en nuestro comercio, en nuestra mano de obra local. Este es el camino de estar todos juntos y seguir escuchando a la gente. Por eso es que nos van a ver en la calle al Secretario de Gobierno, a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, a los funcionarios municipales, a este Intendente cuando puede. Porque no salimos a la calle un mes antes de las elecciones a cambiar un voto por una chapa. Salimos los 365 días del año para hacerle realidad a la gente el sueño de tener el techo propio y de que pueda vivir dignamente. ¿Por qué no damos limosna? Porque para nosotros es primordial hacer una ayuda social correctamente practicada como nuestros principios humanísticos, sociales y cristianos, así nos iluminan el corazón. Felicitaciones a todos y bienvenidos al Esporting Club para seguir cumpliendo sueños a todos los cañones. Muchas gracias. Gracias.